Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz martes. Son 5.31. Vamos a comenzar a preparar las loncheras, pero primero vamos a preparar el cafecito. Pues ahora sí, chicas, vamos a comenzar esta lonchera. Bueno, no tenía nada de despertarme. Bueno, nunca. Son 6.09 de la mañana y Noah ya despertó. Traté de dormirlo, pero ya no quiso. Así que solamente le puse una película y ahí se quedó acostadito. Es que lo que él quiere es que me vaya a acostar con él, pero no puedo. Aquí está. Aquí está viendo la película de Toy Story. Yo tengo que continuar, chicas, con las loncheras o si no, se me voy a atrasar muchísimo. Son 6.73. Ahorita vino Noah, así que le voy a llevar su lechita. Yo creo que quiere lechita. Voy a dejar dormir a las niñas unos 5 minutos más. Kimmy no va a ir a clases, chicas. Ella amaneció con fiebre. Le hice una prueba de COVID el domingo. Salió negativo, pero se la voy a checar. Voy a hacerle otra mañana porque no sé si se la hice muy temprano. Pero bueno, espero que no, chicas, porque... Bueno, sigamos con las loncheras, chicas. Vean, aquí todavía no termino. Son 6.47. Ahora sí voy a despertar a las niñas. Tana. Es hora, mi amor. Es hora, ¿ok? Sammy. Sammy, es hora, mi amor. Es hora, ¿ok? Estaba a punto de preparar la lonchera de Samantha. Vean que me quedé con esto aquí. Pero me acaba de decir que no se siente bien. Se checó la fiebre y la tiene muy alta. Así que, pues ya lo bueno que no preparé esta lonchera. Y vamos a guardar todo y, pues, darles medicina, chicas. Porque Kimi y Samantha son las que traen. Ya chequeé a Danita. Danita está bien, gracias a Dios. Pero bueno, vamos a apurarnos rapidito para poder atender a mis hijos. Solo espero que también a no, no le vaya a dar fiebre, chicas. Ahora solamente toca peinar a Danita. Ya que, pues, Samantha no va a ir a las clases hoy. Así que vamos a peinarla. Vamos a ver qué sale. ¡Listo! Ya nada más le puse, le hice dos colitas y ya, ¿verdad? Ya se perfumaste tu protector solar. No les gusta ponérselos, chicas, pero, pues, les digo que los tienen que poner. Y especialmente hoy que tiene educación física, ¿verdad? ¿Tienes PE? Sí, me gusta PE. Bueno, pues ya se va mi princesa a la escuela. La única que va a ir a clases el día de hoy. Chicas, pues, ahorita ya Danita se fue a clases. Estamos ahorita aquí en camita. Nada se volvió a quedar dormidito. Y es que sí se despertó bien temprano el día de hoy. Se terminó su leche y se durmió. Samantha se quedó a quedado dormida y se despertó ahorita. Vamos a ver si ya le bajó la fiebre porque la tenía bien alta en la mañana. Y le di medicina, así que vamos a ver. ¿Ya te la checaste, mami? También aquí tengo a quiña a un lado. Te digo hola, mi amor. Les dije que se pusiera máscara, chicas. Y es que no sabemos, la verdad que no. Quiero que me contagien. No me puedo enfermar yo porque ya saben que uno como mamá no tenemos el tiempo de estarnos acostando, ¿verdad? Ya le bajó la fibra a Samantha. ¿Cómo te sientes, mi amor? Un poquito bien. Sí, ok. Trata de descansar un poquito más, ¿ok? Y tomo mucha, mucha, mucha agua. Bueno, aprovechando que los niños están aquí. Quieren hoy comer McDonald's. Vamos a darles un desayuno. Consentirlos ahorita que están enfermitos. Ay, ya desde ahorita ya sé que me espera un largo día, chicas. Ya tengo aquí mi orden. Yo aquí pensando que se me antojaban para el desayuno el día de hoy unas papitas encebolladas con frijolitos fritos. Y así como con chile serrano. Pero bueno, me voy a tener que sacrificar. Pues también me compré un cafecito de vainilla. Que hoy más que nunca lo voy a necesitar, chicas. Necesito toda la cafeína del mundo el día de hoy. Si eres mamá, tú sabes que cuando un hijo está enfermo es mucho trabajo. Y ahora que tengo dos niñas enfermas. Pero bueno, chicas. Voy a estar con toda la actitud del mundo, chicas. Aunque uno siente que cuando sus hijos están enfermos, el mundo se nos cae en pedazos, chicas. Pero bueno, vamos a casita. Pues aprovechando que Kimi está en casa. Ya se siente un poquito mejor. Estoy aquí aprovechando haciendo unas llamadas pendientes que tengo. Hola, hola, chicas. Ya son casi las cuatro de la tarde. Las niñas ya tienen hambre. Voy a recalentar mi pollito, pinga de pollo, frijolitos. Y hacerle unas tostadas ya que me sobró mucha comida ayer de lo que hice. Y ahorita aquí me está ayudando a Danita a hacer su tarea. Samantha tiene fiebre ahorita. Le acabo de dar la medicina. Pero han estado ellas bien. Ya les hice una prueba de COVID. Las dos dieron negativo. Así que gracias a Dios, chicas. Simplemente es un resfriado. Yo me imagino que por el clima y así. Pero bueno, vamos a calentar estas tostaditas. Vamos a hacer unas tostaditas. Hoy era día de lavado y me acordé que no tengo jabón. Así que me salvé. Pero va a ser más ropa. Y chicas, de eso que les puse en mi perfil, que estoy muy feliz. Es porque, ay, ya van a ver. No les quiero decir nada hasta que, pues, pase. Porque a veces las cosas no se dan, ¿verdad? Pero, pues, estoy muy contenta. Es todo lo que les puedo decir. Estoy muy feliz. Siento que es algo que estaba en mi lista de cosas que yo quería hacer. Y, pues, creo que ya lo voy a conseguir. Espérenlo, chicas. Espérenlo. Pero vean, ando todavía en pijamas. Sin peinar. No me he puesto mis cremitas ni nada. Pero, pues, no importa, chicas. Aquí estamos dando lo mejor cada día. Aquí está ya la tostada de Dana. ¿Qué es el mamito? ¡Oh, chiqui! ¡Yam! También aquí ya le serví algo para comer para Noah. Es pollito con frijoles. Y creo que se llama ciruela esa. Yo también me voy a comer aquí una tostada. Vean, qué rico. Más se comió todo, menos los frijoles. Vean esto. Dana tiene ganas de manguito. Y vean, así le gusta que se lo corte. Y ya nomás se lo come y ya viene a gusto. ¡Ten Dana, ya está tu mango! Ahí viene. ¿Te encanta? ¿Adultito? Sí. Hoy nos trajeron unos mangototes, ¿verdad? También grandes. Aquí mi Kimi enfermita, pero haciendo su tarea desde casa. Mi Danita sí fue a clases, pero dice que no se siente bien. Quién sabe también si se vaya a enfermar ella. Echale ganas y gas, ¿ok? Hoy ha sido un día súper despacio para mí. Les juro que yo no soy así. Yo soy súper, súper activa. Pero me dormí un ratito con Noah. Ahorita me voy a meter a bañar. Solamente mi cuerpo. Yo no me lavo mi pelo todos los días. Me lo lavo como un día sí, un día no. Y hoy no me toca lavármelo. Así que me voy a lavar mi cuerpo. Y pues empezar nuestra rutina por la noche, chiquitas. Bueno, ya salí de bañarme. No se nota, ¿verdad? Voy a hidratar mi carita. Ay, chicas. No sé si ustedes están viendo o vieron que me están haciendo demasiada burla de mi video que subí hace tiempo. Casi al principio cuando las niñas empezaron clases. Es un video donde los que me conocen, conocen mi contenido, saben que yo vivo en los Estados Unidos desde que tenía nueve años. Pero mi acento, al yo hablar inglés, está bien pesado. O sea, se distingue que pues el inglés no es mi idioma principal. Entonces, pues yo, mi costumbre es mezclar las palabras en español y en inglés. Y lo hago porque es la costumbre, no porque me entienden, no porque yo me quiera creer más o porque quiero apantallar. Nada, chicas. Nada de eso. Hasta yo hablar con mi mamá, con mis hermanos, mezclamos las palabras así. Y es porque simplemente estamos acostumbrados a que escuchamos mucho el inglés. Por ejemplo, una cosa que me di cuenta es que yo al decir, oh, me voy a parquear allá. Y una vez lo quise escribir y nomás me dice que lo estaba escribiendo mal. Entonces dije, ¿por qué la estoy escribiendo mal? Entonces busqué y nos dice parquear, se dice estacionar. Y dije, ay no, qué mal estoy. Pero pues como yo me vine de allá, bueno, mi mamá me trajo a los nueve años, pues hagan de cuenta que yo no estudié ni tanto allá. Siento que tanto mi español, tanto mi inglés son básicos. No me sé expresar, soy muy mala expresándome, no sé expresarme usando palabras correctas. Simplemente uso palabras básicas. Entonces me traen de burla y burla en ese video donde yo pronuncié la palabra de Spongebob. Me dicen que no es más fácil pronunciarlo Bob Esponja. Se los juro que intenté en el, mientras yo hablaba decir Bob Esponja, pero yo sentía como que me trababa. Y dije, es que para mí es más fácil decirlo Spongebob. Pero en ese video, no sé por qué razón yo dije Spongebob. No sé cómo lo dije, pero no pronuncié Bob. Nomás dije Bob y me traen, chicas, me traen. Ni mi maestro de inglés me corrigió tanto como en el internet me está corrigiendo. Al principio sí lo tomé como me ofendí, pasó el tiempo, lo tomé como me hicieron dudar de mí, de mi inglés. Dije, ay no, es que literal ya no sé inglés, no sé. Pero yo les puedo decir, chicas, que yo sí, yo sí hablo el inglés con acento. Obviamente yo lo entiendo a la perfección, pero tanto, tanto son los comentarios, chicas, malos, de odio, ridícula. Me han dicho, me han dicho de todo, que me pusieron a dudar de mí. Y ya por un momento yo ya ni siquiera quería hablar ni una palabra en inglés. Y déjenme decirles que mi inglés se ha hecho un poco como, si antes tenía acento, ahora tengo más. La razón es porque yo no uso mi inglés. Yo no uso mi inglés con nadie, chicas, ¿por qué? Con mis hijas les trato de hablar español. A veces sí les hablo en inglés, pero es muy poco lo que les hablo. Entonces se hagan de cuenta que mi inglés se está oxidando, se está, necesito practicarlo para poder yo hablar bien. Y esa gente me trae así como que ridícula, que no sabes hablar inglés, cuál es tu afán de hablar inglés si no lo sabes y todo eso. Sí sé hablar inglés simplemente con acento. Pero esa vez, no sé por qué dije así la palabra de Spongebob. Y quedé traumada. Cada vez que voy a hacer un video de Spongebob le pienso. Diré o no diré Spongebob o diré Bob Esponja. Se trama uno, chicas. Las redes te trauman. Y lo mismo pasó en YouTube, en Instagram, en TikTok, no, en Facebook. Pero en Facebook donde más burlas te traen. Pero comentarios feos, chicas, feos, que ellos juran. Me han salido personas que dicen que ya se hablan el 100% inglés. Que qué ridícula, que si no sé el inglés, que pues mejor no lo use. Que me salen con que... Ay, ya se me acabó mi cremita de noche. Que me vaya mi país. Y cosas así, chicas. Ya ahorita lo tomo como... Ok, está generando vistas mi video. Pero créanme que sí me hicieron dudar por un tiempo, chicas. He visto mucho, mucho algo que dice... Jamás te debes avergonzar por hablar un inglés. Un broken English. Porque ya mucha gente quisiera poder hablar, entender el inglés que yo entiendo. Yo de hecho tengo mi certificado de... De inglés como segundo idioma. Yo estuve tomando inglés. De tanto que yo dudaba de mi inglés. Tomé clases. Pasé mis clases. Me dieron un certificado. Me pongo a pensar en toda esa gente que se ríe. Les dije, pero... Hasta más en broma me tomaron. Más burla. Les dije, pues yo tengo conversaciones. Yo he ido al college. He trabajado. Jamás he tenido problemas con alguien que no me entienda. Las conferencias con mis hijas son en inglés. Yo no necesito que alguien me traduzca. Nada, chicas. Literal. Nada. Y ellos me entienden a la perfección. Pero esta gente de la internet que no sé si habla inglés o no. Vienen y se burlan de uno. Ahora estoy considerando hacer videos en inglés para agarrar muchas, muchas vistas. Ya que con mi acento se van a burlar, chicas. Pero bueno, chicas. Ya me lavé mi cuerpo. Ya me relajé. Mañana Dana no quiere lunch. Así que me va a tocar dormir un poquito más tarde. Samantha no sé si vaya a ir a clases. Ya que no sé cómo se vaya a sentir. Ahorita traía fiebre hace rato. Y pues me dijeron que pues mientras no tuviera fiebre al día siguiente está bien. Así que solamente vamos a esperar a ver si ellas mejoran o no. O si no me va a tocar dormir un poquito más. Y pues recuerden que ya las loncheras de Halloween ya están aquí. Simplemente que ustedes las van a estar viendo. Yo creo que hasta la otra semana, chicas. No sé. Pero bueno, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos los que me apoyan. Muchísimas gracias a mi mamá que es mi super fan. Ella es mi fan número uno. Siempre apoyándome. Dándole like a mis videos. Comentando. Y hasta me mandó ahí dinerito, chicas. No sé si ustedes sabían que pueden apoyar a las personas que a ustedes les gusta su contenido. Mandándole estrellas. Para nosotros es dinero. Pero bueno, ella me mandó ahí dinerito. Muchas gracias, mami. Pero bueno, chicas. Saben que las quiero mucho. Gracias. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que ustedes me dan. Nos vemos mañana con otro video más. Si Dios quiere. Bye.